¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Fausto Bermúdez de Rancho Toronates y hoy les vamos a dar un tip de cómo calcular los días de estancia en un potrero si queremos garantizar un periodo de descanso preestablecido. La gente cuando va empezando con sus pastoreos planeados, aún no tiene todas las líneas de sus cercos, tiene potreros de diferentes tamaños y no puede hacer el pastoreo planeado a como se lo dice el asesor. Entonces, ¿cómo le hago cuando voy empezando para garantizar cierto periodo de descanso con lo que ya tengo? Ya sé dónde voy, pero con lo que ya tengo, ¿cómo le hago? Y para eso tenemos esta pequeña formulita. Tenemos el tamaño del potrero entre las hectáreas del rancho por el periodo de descanso. El tamaño del potrero entre las hectáreas del rancho por el periodo de descanso. Nosotros tenemos aquí dos ejemplos de un promedio común del centro de México hacia el sur y del centro de México hacia el norte, que es relativamente común. En el sur, los ranchos son un poco más chicos ya que pueden con más ganado, si, tienen más o menos 90 días de seca o lento crecimiento y tienen 30 días de verde, si, 30 días de descanso para que haya un crecimiento exponencial, donde ya tengamos que regresar en esos 30 días. Cuando está un lento crecimiento, pero más o menos regresamos a los 90 días. En el caso del norte, son totalmente otras condiciones. Tenemos 275 días secos y tenemos 90 días del verde. Cuando vamos empezando, aún no podemos alargar mucho los descansos de nuestro rancho, pero esta herramienta nos permite darnos una idea del espacio o del tiempo que podemos usar cada potrero. Si, entonces, si agarro ya mi fórmula y pongo, en el rancho del sur, tengo un potrero de 3 hectáreas, un potrero de 15 hectáreas y un potrero grande de 50 hectáreas, que aún no divido. Si, entonces, tengo mi temporada del seco y tengo o lento crecimiento y mi temporada del verde de rápido crecimiento, donde tengo que avanzar y regresar en 30 días para que no se me pase ese forraje. Si, es su punto óptimo de reposo. Entonces, usando mi fórmula, tamaño del potrero, 3 hectáreas. Entre hectáreas del rancho, 200 hectáreas, periodo de descanso, 90 días de lento crecimiento y 30 días de rápido crecimiento. Si, son los días que yo quiero regresar a ese potrero. Entonces, me va a decir que en el de 3 hectáreas voy a durar 1.5 días en la temporada de lento crecimiento y un día en la temporada de rápido crecimiento. 15 días, digo, en el potrero de 15 hectáreas, voy a durar 7 días en la temporada de lento crecimiento y 2.5 días en la temporada de rápido crecimiento. Y así me voy con todos mis potreros y de esta manera yo voy a garantizar que por lo menos tenga mis 90 días de descanso en la temporada de lento crecimiento y mis 30 días en que me tarden en regresar a ese potrero, si, en la temporada de rápido crecimiento. En el caso del norte de México, o lluvias más estacionales, donde son más críticas los climas, tenemos un ejemplo de un rancho de 1.200 hectáreas y apenas va empezando y tiene diferentes tamaños de potreros. Él aún no puede hacer altas cargas instantáneas, a pesar de tener las herramientas suficientes. Puede ser que no tenga la red hidráulica, si. Entonces, ¿cómo le hago para saber cuántos días durar en cada potrero y garantizar 275 días que es mi temporada seca y 90 días en mi temporada del verde? O, un pastoreo en la seca y un pastoreo en el verde. Entonces, tengo un potrero de 20 hectáreas, un potrero de 100 hectáreas y un potrero de 350 hectáreas. Si yo uso la formulita, tamaño del potrero, 20 hectáreas, hectáreas del rancho, 1.200, temporada del seco, yo quiero 275 días. Ok, en este potrero de 20 hectáreas, la fórmula me arroja que voy a durar 2 días en el verde y 5 días en el seco. Si tengo un potrero de 100 hectáreas, voy a durar 8 días en el verde y 22 días en el seco. Si yo tengo 350 hectáreas, un potrero grande, voy a durar 26 días en el verde y 80 días en el seco. A según las condiciones del rancho podemos tomar una decisión. Lo que podemos hacer es darle un pastoreo en el verde, aquí ya tengo mis 90 días de reposo, ¿verdad? Y dos pastoreos en la seca para el norte de México, son condiciones muy críticas. Entonces queremos que a lo mejor cuando vamos empezando se coman esos chocolates y luego regresemos, ¿sí? A dar un segundo pastoreo en la seca para homogenizar un poquito la dieta. ¿Cómo le hacemos? Muy sencillo. En la estancia del seco puedo partir todos mis días a la mitad, ¿sí? Si yo duraba 5 días, ahora voy a durar 2 días y medio, ¿sí? Si duraba 22 días, voy a durar 11. Si duraba 80, duro 40 días. De tal modo que voy a, de todos modos, darle 2 pastoreos antes de la seca o antes de que empiece mi verde. Eso es todo.